No te la fumás a Steffi, que la saliste a bardear enseguida ayer. No. Ahora que la tenés acá, frente a frente. La pregunta es por qué no me fumo a Steffi. Sí. Bueno. Yo soy directa. Bien. Me encanta que se haces directa. Yo también soy directa, con lo cual yo respondo directamente. Cuando pasa todo esto con Alfita, ella agarra, me escribe y me pregunta, así como si fuéramos amigas, hola Delfina, vos estás saliendo con tal, me lo pregunta en una cuenta secundaria de Instagram. Está bien, chequea. No, 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 me lo pregunta en una cuenta secundaria, porque en la principal yo la tengo bloqueada. ¿Por qué la tengo bloqueada? Porque yo ya la conozco de antes. Va, ella me conoce, porque ya me contactó. El año pasado hubo un episodio. Ah, muy logrosa que soy, que cualquiera se quiere pelear conmigo. Dejáte con la risa de llena, tenés que trabajar en este episodio. El año pasado hubo un episodio, en el cual ahí yo había salido una vez con un cantante. ¿Con quién saliste? ¿Saliste con Chano? Habíamos salido con Chano. Hoy hablé con Chano. Una vez, Stefi, estoy hablando yo. Pero no nos dejan hablar. No. Claro, bueno, subimos la foto, subimos la foto y ya agarra. Los viejos se callan. Sí. Y empieza a difundir, a difundir, a difundir. Yo le digo, vos la difundiste, porque tú... ¿Qué acabo de decir? Agarro, empiezo a difundir, difundir, difundir también, igual que vos. Pero yo la difundí y vos agarraste y la resumiste a todas las... Yo te pedí, por favor, que no hables del tema en los términos que me lo estabas planteando. Yo no elijo el programa a las temas. Es como lampo. ¿Eso es para acá? No, 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 no. Pero no creo que hablemos de... Stefi, vos elijo con una actitud totalmente patotera. Pero ¿cómo podés traer la actitud si lo escribís? Pero ahora estás patotera. ¿Me vas a decir que lo que le escribiste a Melody la otra vez no fue patoterismo o tampoco? Pero estamos hablando de vos, ¿por qué mezclás temas? Porque sos una patotera. Pero no te cargo de tu tema. Me hago completamente cargo de mí. Es muy básico agarrar otros temas como para poder... Yo también diría lo mismo en esta pelea. Es muy básico, es muy básico. Metete conmigo con lo mío, ¿no? Con la obra, con la obra. Claro, ¿qué tiene que ver? Bueno, para darle contexto a cómo se puede ser patotero con un mensaje. Entonces vos me escribís con tono patotero como diciéndome. Esa es tu opinión porque en arco no voy a hacer. Si no me vas a terminar, ¿cómo voy a hacer? Sí, por favor, y si querés mirarme a la cara como te estoy mirando yo. Sí, porque soy respetuosa, no soy como vos. Bueno, no, respetuosa es algo que cuando te di me saludaste en el escenario. Sí, saludé a todos. ¿No se saludaron? Sí, sí. Yo la saludé. Maquilla es que no se saludaron. Yo la saludé. Yo fui testigo, ¿eh? No se saludaron. Yo la saludé. Entonces no diga que soy respetuosa. Sí, soy muy respetuosa porque no miento y no invento y menos sin pruebas. Bueno, igual, Delfina, vos la liquidaste a Estefi, la bardeaste en las redes y querés que venga y te salude. Yo ni te miro. No, está bien, pero no ando diciendo que soy respetuosa si no lo soy. Bueno, no sos respetuosa. O sea, el primer episodio fue el tema Chano. ¿Vos saliste con Chano un tiempo? No, no, salí una sola vez. Bueno, una foto. Ella lo publicó en Twitter, se arrepintió porque la bardearon y lo tuvo que borrar. Ella en el hilo de Twitter que lo tienen ahí contó, fui al Hilton, me invitaron a dormir, no sé qué. En mañanísima lo publicaron porque vos lo publicaste en tus redes sociales y yo no elijo los temas. Yo le digo, Ángel, no hablemos de la de Brieva, vos te vas a chupar un huevo que yo te pido. La verdad que sí. Hay una producción que elige los temas y lo iban a hacer porque... Te voy a decir, hablamos igual. ¿Cuál es el conflicto entonces? ¿Cómo te decía? ¿Cómo me decías? Bueno, decime que estás hablando. Como te decía vos, cuando... Pero habláles también. Sí, yo les estoy hablando pero no me deja. Cuando... Una cosa, yo sé que no se puede evitar hablar en la programación, yo también estuve en la televisión. Y lo que yo no lo entiendo es que... Panelista habla de lo que le toca. Ah, déjame que responda. ¿Y por qué te enojas si hicieron un tema que vos publicaste? Responde esto. La forma en la que me escriben ahí, me escriben como diciendo... Pero, pará, pará, te dicen, hola, Elfina, ¿cómo estás? Vamos a hablar igual. Hola, Elfina, ¿cómo estás? ¿Estás saliendo con Alfita? Yo te estoy hablando de esto, te estoy hablando de él anterior. Ah, de Chano. De él de Chano. Claro, entonces ella me agarra y me dice, si vos no me respondés, va a salir igual, te aviso y vamos a decir lo que tengamos que decir. Como queriéndome esforzar, de la misma forma que se trató de esforzar a otra gente, a que yo hable en vivo. Como una amenaza. ¿Vos podías no contestar? Por ahí es muy seca para preguntar. Sí, yo la verdad es que te pregunto lo que tengo que preguntar y vos podés no responder. Pero hace un poco menos de un mes estuviste llorando por todos lados de que hablaban de tu intimidad. Pero yo nunca lloré en televisión. ¿Qué más te gustaba? No se le cayó una lágrima, ¿no? No, ¿quién pedido? No mirás televisión. Me estás mintiendo porque nunca lloré, ya habla mintiendo. Ni un sentimiento tenés, no llorás. No puteabas, no. No puteabas, ¿no? No, nunca lloré, así que ya estás mintiendo. Bueno, yo te vi, toda la gente en Twitter te vio llorando acá. Me chupó vos, la gente en Twitter, habló de vos. Me duele los dientes, estabas con una terrible cara de piedra porque te estaban mostrando en la cara lo que hiciste. ¿Qué tiene que ver mis aparatos? Me preguntás si ando con Fedeval, Iván. ¿Te duelen los aparatos? Sí, me hizo una llave acá tremenda, porque el plástico como que me corta un poquito. ¿Cuándo le preguntas a la novia de Fedeval si está en pareja? Yo no te tengo que a vos dar explicaciones de lo que yo hago porque no te conozco. Yo tampoco te conozco, porque no tengo que dar de ningún tipo de... Y no me contestes, y no me contestes, y listo. Entonces, ¿cuál es tu problema? Si nadie te obligó a responder. No, no te respondí porque sos irrespetuosa. Yo solamente te sujeté. Lo irrespetuoso es mentir e inventar. En vez de preguntarle a alguien, preguntarle a las mujeres de los hombres. Vos no me tenés que decir a mí a quién le tengo que ir a preguntar. Yo le pregunto lo que quiero a quien se me canta el orto. Bueno, así lo que quieras, si te olvidaste de preguntarle a la mujer de Fedeval. No, porque no la conozco, no tengo que preguntarle nada a nadie. Vos no tenés ni idea de mi vida privada y yo no te tengo que explicar a vos nada de mi vida privada porque no te conozco. No, yo tampoco tenés idea de mi vida, pero andabas desde hace un año hasta el día de hoy hablando de mis cosas acá en la televisión. ¿De qué hablé? De lo de Chano y él. Lo publicaste vos en tu Instagram. Lo publicaste vos en tu Instagram. Es que no puedo discutir con burros. Es imposible. No puedo contestarle a una burra. Es imposible. Iba a poner un poco de paso. Digo, si vos expusiste a lo con Chano o aunque no lo hubieses expuesto y aparece un romance con Chano, una foto, no sé qué. Es obvio que en los programas van a hablar porque es Chano. Yo tengo problemas que hablen en los programas. ¿Por qué te enojó tanto entonces? No, no, me enojó la forma en la que se me planteó. Necesita pelear con alguien, si no, no es tan lama acá sentada. Acá está. Esto es lo que habías puesto vos porque yo la verdad esto me lo había perdido este capítulo. Es el mejor día de mi vida. Lo más gracioso es que cuando llegué al hotel estaba lleno de famosos, supongo que por Lola Palosa. No todo eso era por Chano, paréntesis, porque si no queda fuera de contexto. Y a mí me chupaban huevo todos. Bueno, delfinistas. Hoy... Me encanta el delfinista. Hoy se duerme en el hotel Hilton. Soy la favorita de Dios. Por Dios la felicidad que manejo... Memes, memes. Ah, este pequeño momento se llama felicidad. Bueno, y ahí haciendo alusión a Chano, 1% de posibilidades, 99% de fe. A partir de esto es que... ¿Después te arrepentís y lo sacás? Sí, borró todo porque se asustó. Me preguntó a mí este... Porque te puteaban mucho. La mataron. Porque era muy polémico. Por exponerlo. Yo no excuso a nadie, es una persona grande que se va a sacarse una foto y a que se suba. Pero fue demasiada polémica para mí que recién entraba en todo este mundo. Quizás tampoco debería haberlo expuesto tanto. Es muy posible, me pude haber equivocado. Entonces decidí sacarlo. Pero la verdad que está todo bien. No sabe de quién colgarse para ser famosa hasta acá, colgándose de Alfa. Me quiere pelear a mí para estar sentada acá en Lama. La que tiene fotos miradas en su historia sos vos. De nada. Patotera, Verán. Te dice un favor. Patotera. Yo no. Carita, re patotera. ¿Saliste con Chano o no? ¿Con Chano o no? ¿Con Chano o no? ¿Con Chano o no? ¿Con Chano o no? ¿Qué era la pregunta para hacer? ¿Qué Nacho? ¿Qué Nacho te estás volteando, Andrea? ¿Tahuada? ¿Tahuada le gusta un Nacho? Sí. ¿Ese fue un acto fascino? ¿Y se le mezcló? ¿Quién es Nacho? No, no, no. ¿Hay un Nacho en el canal de la ciudad? Nacho Guano, pero hace un programa. ¿Le das a Nacho Guano? No. Trabajo acá también en la red. Lo vemos todos los días cuando salimos. No, 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 no. ¿Estuviste con Nacho Guano? No. ¿Estuviste con Nacho Guano? No me acuerdo. Está pensando, tiene que pensar. Está bien, Andrea. No es un buen rubro el periodista deportivo. Es complejo. Pero ojo que si le garpa se le va a colgar. ¿Está aguada? No. Bueno, vos decís que la huada se está colgando. Con Chano. Ah, vos decís que del día es una muerta de hambre que se cuelga de todo. Pero Mara, ¿saliste con Chano o no saliste? Una vez. Ah, una vez sola. Lo dijo a tu vecino. Sí, pero viste que no vas a entender. No, no estabas escuchando lo que dijo. No, sí, escuché, pero hubo... Con lo claro que habla, ¿hubo sexo? Es bastante, ¿viste que es contundente? Sí. Hubo sexo. Hubo todo. Hubo sexo. ¿Bien? Sí. Me gusta, pues, en la banca, dice... Y si no, no es que estás sentada. Si no cuenta intimidad de la gente, no puede estar... Y si vos no cuentas intimidad de la gente todo el tiempo, estés tía. A eso te dedicas. Bueno, disculpe.